Hoy por hoy los géneros literarios son muy variados y amplios, pero siguen manteniendo cierta estructura que es necesaria conocer si vos querés saber qué tipo de literatura te gusta leer o qué tipo de literatura te gustaría escribir. La novela, por ejemplo, tiene una extensión que no puede ser muy mínima porque si no se convierte en un cuento largo. Tiene una calidad narrativa que implica descripciones, muchos personajes, situaciones que se van desarrollando y que se complican y se vuelven a solucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día los límites de los géneros literarios son borrosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una novela podemos tener dentro de la novela un ensayo o un poema, o el autor o la autora puede decidir hacer una disgresión, escribir incluso con una tipografía diferente, pero sigue manteniendo una cierta estructura de novela que pasa sobre todo por el largo y sobre todo por la idea de que hay una narrativa con un narrador de cualquier tipo, pero que hay alguien que cuenta una historia en la que intervienen diálogos o no, diálogos que pueden ser directos o indirectos. Y entonces todo eso conforman ciertos límites que hacen que una novela sea una novela y no un cuento, por ejemplo, o una obra de teatro o un poema. Insisto con que los límites están borrosos porque estamos asistiendo en este momento a una revolución de la literatura que creo que ha pasado históricamente y cíclicamente cada vez que nuevos autores, nuevas autoras le dan una vuelta de tuerca a la literatura y eligen ser originales, ser los pioneros en una forma de escritura. Pienso, por ejemplo, en el fluir de la conciencia. Antes no se podía pensar que una novela como el Ulises de Joyce tuviera tanta extensión y fuera la historia de una persona durante un día, desde que se levanta hasta que se va a dormir, y todo en un continuo de un relato que casi no tiene puntos ni comas. Eso era impensado hace 300 años o 200 años. Hoy ya es un clásico y es una forma de escribir literatura. Además, la literatura tiene géneros que están marcados por las temáticas y por las formas de encontrarlos. Por ejemplo, no es lo mismo la ciencia ficción que la fantasía. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. No es lo mismo la ciencia ficción que la fantasía ni lo fantástico, que son géneros que se parecen, pero no son iguales. La ciencia ficción, o la ficción científica, como también se la llama, siempre se basa en los avances tecnológicos. Tiene que ver con distopías en general, con futuros oscuros, en donde la civilización no logró, por ejemplo, evitar el calentamiento global, o una nueva guerra mundial que aniquiló a todo el mundo, o ciertos avances en la medicina, por ejemplo, que plantean problemas bioéticos, hasta dónde se puede experimentar con los humanos, hasta dónde un androide es o no un ser que merece el mismo respeto que un humano. La ciencia ficción siempre se agarra, toma los miedos de la época con la tecnología. Entonces tenemos ciencia ficción sobre las comunicaciones, sobre las cámaras que miran a la gente a hacer lo que hacen, sobre los viajes a otros planetas. Depende de qué esté pasando tecnológicamente. La ciencia ficción toma eso y se plantea, ¿y si sale mal? ¿Y si esto avanza hasta un lugar en donde no vamos a poder frenar y nos causa más desgracias que aciertos? El fantástico, el género fantástico, es otra cosa. Es un género que se basa mucho en la realidad y que está muy desarrollado, por ejemplo, en América del Sur, principalmente en el Río de la Plata, y tiene que ver con convertir algo cotidiano en algo fantástico, fuera de sí. Pensemos en El Señor de los Anillos, pensemos en nuestra Lidia Navodoc, se crean mundos que no existen. Star Wars, ¿no? Si pensamos que tiene de ciencia ficción, pero también tiene mucho de fantasía, porque cuando vamos a esos planetas, con esos personajes que no existen, en realidad son creaciones, son invenciones de los autores para también hacer posible la transmisión de una idea o la narración de una historia en contextos que no sean nuevos, diferentes. No sé, Harry Potter, eso también es fantasía. Después tenemos muchísimos más géneros de la novela, como por ejemplo la autoficción, que es un género que es bastante nuevo y que tiene que ver con que los autores toman un hecho real de sus vidas o de la vida de alguien más y eligen hacer con eso no una autobiografía, sino ficcionalizar la historia. ¿Qué significa esto? Toma un hecho real propio de alguien más y eso lo convierte en una historia para narrar. Tiene algo, lo que le pasa al lector cuando lee una autoficción, siempre se está preguntando qué es cierto y qué no, qué pasó de verdad y qué no. Y eso responde un poco a la época también. En este momento vivimos en una época en la que buscamos la veracidad, no la verosimilitud, que es distinto, sino la veracidad de las cosas. ¿Qué es eso que me cuentan? ¿Es cierto o simplemente me están haciendo creer algo y me lo están haciendo creer muy bien? Después tenemos géneros como el terror y el horror, que parecen iguales, pero no lo son. Hay una diferencia acá bastante interesante. El terror siempre es el terror algo real. El terror paraliza al personaje, el terror lo hace hacer cosas que no haría de otra manera y el terror en general tiene que ver con catástrofes, un tsunami, una falla que se rompe en el fondo del mar y provoca un maremoto, una lluvia de meteoritos. Todo ese terror que tiene que ver con hechos reales que se nos vuelven en contra, animales venenosos, todo tipo de cosas que no tienen nada de sobrenatural. La locura. La locura es parte fundamental del terror. Si pensamos, por ejemplo, en Edgar Allan Poe, sus personajes en realidad hacen cosas terroríficas, pero no hay nada sobrenatural. Simplemente están locos, perdieron la cabeza, o están desquiciados, o están obsesionados con algo. El horror, sin embargo, siempre implica lo sobrenatural. Ahí van a haber fantasmas, va a haber extraterrestres, va a haber zombies, va a haber seres que vienen de otros planetas o de debajo de la Tierra, y siempre el horror está generado por algo que es sobrenatural. Esa diferencia entre terror y horror abre una gama enorme de escritores que se dedican a uno y otro género. Hay algunos de ellos, como Stephen King, que logran escribir de las dos maneras. Escribe en terror y escribe en horror. Pero son dos palabras que muchas veces las usamos indistintamente y que definen dos géneros distintos. Después tenemos géneros como el histórico, en el que el evento histórico, en el que se desarrolla la narrativa de esa novela, es fundamental. ¿Por qué? Porque es el evento histórico lo que determina qué les pasa a los protagonistas. Si estalla una guerra, si hay un éxodo, si hay una migración forzosa, si hay un estado de sitio, cualquier evento histórico real sirve de contexto para la generación de una novela, en la que los personajes se ven atravesados por ese momento histórico en el que les toca vivir, sin elección. Muchas veces pasa que estas novelas son tremendas porque los personajes están atrapados en una coyuntura que no eligieron, pero que determinan sus formas de vida. Y por ahí digan más o menos algunas de las muchísimas variedades de los géneros literarios que vamos a ver en los próximos videos y que tienen que ver con cómo los distintos países, las distintas culturas, las idiosincrasias, los momentos históricos, de nuevo, desarrollan tipos de literatura que en algún momento, de alguna manera, contestan a esos tiempos en los que los autores y las autoras viven.